¿Qué pasó Chivas, hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá en este sábado juega el Rebaño Sagrado contra Rayados de Monterrey. Un duelo importante para que Chivas pueda recuperar lo perdido la semana pasada contra Cruz Azul. En este video vamos a platicar de Chivas y por supuesto también de Teunguil, que este delantero que llegó al Rebaño Sagrado hace poquito más de un año, que está con el tapateo y que ha respondido con anotaciones, volvió a marcar. Este viernes lo hizo contra los Venados en la Liga de Expansión y vamos a platicar un poquito del panorama que tiene Teunguil de cara. Seguramente a este objetivo que es subir al primer equipo de Chivas. Vamos a platicar de Kate Cowell, el vaquero. Este será el cuarto partido que se pierde Cowell contra Rayados de Monterrey por este desgarre que tuvo antes del Clásico Nacional. Vamos a ver cuánto tiempo le falta al vaquero para regresar. Y finalmente vamos a tocar el tema del pollo briseño, que tiene una estadística que llama mucho la atención en el tema de los duelos ganados en defensa y en ataque. Vamos a revisar las estadísticas del pollo briseño, pero si les parece arrancamos con el asunto de Teunguil, que en el partido de tapateo contra Venados de este viernes en la Liga de Expansión volvió a lucirse, volvió a marcar una anotación en este partido que terminó empatado 2 a 2 y que mantiene al tapateo como superlíder, aunque le abre la puerta a los Leones Negros de tomar ese liderato porque tienen dos partidos menos el conjunto de los Leones Negros. Pero Teunguil que de esta manera llega a seis goles en el presente torneo de la Liga de Expansión. Seis goles, tres asistencias. Si sumamos, son nueve participaciones en los goles que ha tenido el tapateo. Y a pesar de que Benjamín Sánchez, el otro delantero con el que hacía dupla, Wilke se lesionó en el partido contra Dorados de Sinaloa, esta fractura que tuvo. Entonces, a pesar de eso, Teunguil que ha seguido este camino goleador, es el segundo mejor goleador de la Liga de Expansión, solamente por detrás de Vladimir Moragrega, el delantero del Atlante que tiene nueve anotaciones. Y esto pues abre el debate entre la afición del Guadalajara sobre si Teunguil que ya estaría listo para ser considerado por Fernando Gago en el primer equipo del rebaño sagrado. Y sobre todo ante la lesión de Javier Echicharito Hernández, lesión muscular que lo va a dejar fuera las próximas semanas, pues Chivas tiene dos centros delanteros nominales, que es el caso de Armando Lormiga González, que ha venido siendo el titular, y de Ricardo Marín, que ante las buenas actuaciones de Lormiga en estos últimos cuatro enfrentamientos, ha estado en un segundo rol en este ataque de Fernando Gago. Y entonces la afición de pronto empieza a preguntar qué va a pasar con Teunguil que ya de cara al futuro, porque Wilke tiene 22 años, tampoco es que sea un chavito de 17, 18 años, tiene 22, incluso es un año más grande que Armando Lormiga González. Y evidentemente él también, pues cuando llegó a Chivas a seguir este desarrollo que ha venido haciendo desde inferiores en Europa, en el Jerenvin y allá en Italia, en equipos que no tienen tanto renombre, pero que estuvo ahí en las fuerzas básicas de esas instituciones. Entonces, obviamente él lo que desea es ir creciendo en su carrera, y ha demostrado en este año con Guadalajara, en el que ya suma 10 goles este 2024, ya tiene 10 goles en el año en la Liga de Expansión, que quiere una oportunidad con el primer equipo. Veremos en las próximas semanas si el próximo torneo ya de pronto lo empiezan a considerar más para que pueda hacer su debut en la primera división, porque el tiempo pasa y 22 años ya es momento como para que un jugador estuviera en la máxima categoría. Y lo vemos en el fútbol internacional, ¿no? 16, 17, 18 en la Liga MX. Hay este chavo de los Xolos de Tijuana que tiene 15 años, por ejemplo. Entonces sí, me parece que es un asunto que debe atender bien la directiva de Chivas respecto de lo que pretenden con Teun Wilke y su futuro en el equipo. Si le van a dar chance ya de estar compitiendo por un lugar en la primera división o qué es lo que va a pasar con él, porque también seguramente él tendrá intenciones de seguir creciendo en su carrera. Platicamos ahora del vaquero Cawel, del vaquero Kate Cawel, que este partido tampoco fue considerado por el cuerpo técnico de Chivas debido a la lesión muscular que tuvo en el previo al Clásico contra el América. Este será el cuarto partido que se pierde el vaquero Cawel, que ya lo extrañamos que había sido el futbolista más desequilibrante y más importante que traía Chivas en esta primera mitad del torneo. Sufre esta lesión y ya lo ha alejado cuatro partidos. Este es el cuarto contra Monterrey, que no puede estar el vaquero Kate Cawel. ¿Cuánto le falta al Cowboy para poder regresar? Bueno, pues apenas van dos semanas de esta recuperación que les decía, que les informaba en su momento. Se espera que mínimo sea de cuatro semanas, es decir, va a la mitad de este periodo más optimista para que pudiera regresar a las canchas. Entonces, seguramente o en un 95 por ciento de probabilidades, el vaquero tampoco pueda estar en el partido contra los rojinegros del Atlas, el Clásico Tapateo de la siguiente semana. Ahí se detiene la liga por una nueva fecha FIFA. Entonces llega la tercera semana, se detiene el torneo y ese periodo de fecha FIFA, de actividades, selecciones nacionales, le servirá para completar las cuatro semanas. Y entonces que se abra esta ventana de cuatro semanas en el escenario más optimista para que pueda regresar a la actividad. Podría ser contra los Tuzos del Pachuca 19 de octubre. Ahí tendría ya un poquito más de un mes de recuperación contra Necaxa, que es jornada doble a media semana, 22 de octubre en casa o la visita contra el Puebla del 25 de octubre. Esa sería más o menos la ventana en donde veremos de regreso al vaquero Kate Cowell. Ojalá que siga avanzando. Ha ido mejorando, pero todavía no está listo para poder reaparecer. Les decía, en el escenario más optimista, cuatro semanas. Así que veremos cómo va avanzando Kate en los siguientes días, en las siguientes semanas. Y finalmente, muchachos, vamos a revisar esta estadística que tiene el Pollo Briseño, que saca esta cuenta que se llama Statistics, que es una plataforma. Es una cuenta que está en X y diversas plataformas, pero es una plataforma que lleva un seguimiento estadístico de varios rubros en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Y destaca que el Pollo Briseño, el zaguero central de Chivas, es el que mayor porcentaje de duelos ganados, defensivos, ofensivos, balón divididos y aéreos tiene en la Liga MX entre los jugadores que acumulan más de la mitad de los minutos en el torneo. Esto significa que el Pollo Briseño, con el 73 por ciento, gana el 73 por ciento de los duelos que enfrenta contra algún rival, ya sea defensivo, ofensivo, aéreo o balones divididos. Así que es una buena estadística para Briseño que no venía jugando con Fernando Gago y que se ganó la posibilidad de estar en el once inicial de Chivas a raíz de las lesiones que surgieron con Chiquete Orozco, con el Tiba Sepúlveda, con Leonardo Sepúlveda, con Luis Olivas. Y fue ahí cuando entró el Pollo Briseño en ese partido contra Tigres, cuando se reanudó el torneo después de la Leeds Cup y no ha soltado la titularidad. Vamos a ver qué es lo que presenta Fernando Gago esta noche en el Estadio Akron, porque ya tiene a los tres centrales que ha venido usando, al Tiba Sepúlveda que regresa, Chiquete Orozco y el Pollo Briseño. Veremos si repite la línea de cinco y ya integra al Tiba Sepúlveda, o espera a que el Tiba pueda agarrar cierto ritmo y repite con Pollo Briseño y Chiquete Orozco. Ya veremos cómo se va desarrollando esa situación y esta noche despejaremos muchas dudas de lo que plantea Fernando Gago de cara a lo que viene, muchachos. Hasta aquí la información, por supuesto. Seguiremos al pendiente del partido esta noche, nueve de la noche, Chivas contra Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. Soy Villavilla, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias.